Está provocando fuertes críticas y también mucha controversia, es que hoy ha iniciado las operaciones el nuevo Aeropuerto Internacional de México, Felipe Ángeles. Los primeros usuarios aseguran que el trayecto es una verdadera pesadilla debido al tráfico y la distancia. Fueron dos horas. Una terminal que busca desahogar el tráfico aéreo de la Ciudad de México que alcanzó su límite de seguridad operativa en 2014, aunque solo tendrá una docena de operaciones al día de tres aerolíneas nacionales y solo vuelos esporádicos a Venezuela. Muy, muy lejos de los 900 vuelos diarios que se van a seguir realizando desde el aeropuerto capitalino Benito Juárez. Esa es la realidad. También hubo bastantes críticas porque la construcción de este aeropuerto casi duplicó su costo inicial al pasar de los 3.600 a poco más de 5.600 millones de dólares. Obviamente estamos hablando de un presidente que era austero. Esto dice lo contrario. Así es, Jessy. Antonio, por momentos parecía más un mercado que un aeropuerto internacional, algo nunca antes visto. La fila para comerse una buena clayuda parecía interminable. El tronco del pastor. Hasta un puesto de tacos al pastor se hizo viral luego de que un diputado lo grabara mientras denunciaba que solo una de las tres pistas que tendría el aeródromo estaba en funcionamiento. Ya quisieran. Hoy temprano el presidente se defendió. ¿Qué quieren? ¿Cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? Hamburguesas. Parquesanías. Aeropuerto donde tampoco faltó la venta de cuarzos para la buena suerte o la lectura de cartas. Hasta el momento incómodo donde el mandatario reprobaba con la cabeza el ciste de su esposa en la torre de control. Inundó las redes sociales una clara referencia al expresidente Enrique Peña Nieto. También el bochornoso tropezón del productor Epic Menio y Barra a papá Chalotr López Obrador, quien inclusive le sobró la cabeza, quedó para la historia. Lo mismo pasó con los aviones del primer vuelo en despegar y aterrizar, que a manera de bautizo pasaron por enormes chorros de agua. Una demora en promedio de dos horas. Refrescada que no ayudó mucho a los usuarios para quienes conseguir un taxi fue una verdadera hazaña. Inauguración donde tampoco faltaron las críticas por invitados especiales como Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, detenido en Estados Unidos hace dos años, acusado de nexos con el narcotráfico. El comercio ambulante solo fue temporal. Las leyes que regulan los espacios federales prohíben este tipo de actividad. Ese es al menos el deseo de muchos, aunque los vendedores luego consideran que ese es un buen lugar para ofrecer las mercancías. Es un tema bastante controversial porque obviamente no era el lugar indicado, pero claro, si el presidente no hace nada y al contrario les da más cuerda, ahora sí, para que lo haga, pues él es el único que lo puede detener. Lo que sí puedo decir es que parece un chiste, señores.